¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video hablando de o reaccionando en vivo al término de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El sorteo está en vivo, los presentadores ya hicieron un preámbulo de lo que nos espera. Recuerden, tenemos tres rivales ingleses, dos alemanes, un italiano, un portugués y, por supuesto, un francés y un español. Jamir Altiltop, el tipo que está sacando las pelotitas, va al primer nombre del equipo el Manchester City de Pep Guardiola. Bueno, hay que recordar, apunte chiquito, pero muy cierto y muy verdadero que tienes que tomar en cuenta cuando tú estés viendo este. No hay protección, es decir, los equipos del mismo país se pueden enfrentar. Va el turco a sacar la segunda, vamos a ver quién le toca al City de Guardiola contra el Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Bonito partido, eh. Bonito partido y de pegadas, pero creo que con un claro favorito. Un clarísimo favorito, de hecho. Porque juntas a un contendente al título con alguien que tiene una pegada tremenda, pero no hay un equilibrio total, como lo hace el Borussia Dortmund. El segundo nombre sale, posiblemente, la sorpresa más linda de estos cuartos de final, el Porto de Sergio Conceicao y del mexicano José Tecatito Corona. Ahí pasa la policía, por atrás. Vamos a conocer a quién va a enfrentar el Tecatito en los cuartos de final. Altiltop está expectante, está abriendo el papelito. Y al Tecatito le ha tocado el Chelsea de Thomas Tuchel, el rejuvenecido conjunto blue que ha echado a patadas de la UEFA Champions League al Atlético de Madrid de Diego Pablo El Cholo Simeone. Altiltop va rápido. El turco quiere terminar esto rapidísimo, claro, sello de la UEFA, propiamente europeo. No hacerla tanto de emoción. Y ahora sale el vigente campeón, el Bayern Mürnchen de Hans Dieter Flick. Hay que recordar que da Liverpool, queda el Real Madrid, queda el Paris Saint-Germain. Y por supuesto, vamos a ver quién le va a tocar al Bayern Mürnchen. ¡Uf! Me parece el partido de los cuartos de final, ¿eh? El Paris Saint-Germain enfrentando al Bayern Mürnchen. Y, o sea, es rememorar la final que ha pasado hace apenas unos meses. Ha sido buenísimo. Vamos a ver el Madrid, por supuesto, el Madrid va contra el Liverpool. Ok, entonces, en estos cuartos de final, tenemos dos finales de UEFA Champions League que ya se dieron con anterioridad. El Real Madrid, en aquella ocasión, venceó en Kiev a Liverpool. Ustedes recordarán el desastroso papel de Loris Karius dentro de la portería. El golazo de chilena, por supuesto, de Gareth Bale, que ya no está en el conjunto de Zinedine Zidane. Cristiano, una noche un poquito fría en Ucrania, pero ya tampoco no está con Zidane. Son buenísimos. Ahora, el presentador indica que los horarios y, como tal, el calendario se darán a conocer más tarde en el transcurso del día. Pero vámonos rápido con lo que yo les quería hacer en este análisis. Vamos a ver. Ok, Borussia Dortmund, Manchester City. Posiblemente el City es uno de los dos conjuntos que hoy por hoy pondríamos como top, como cabeza, como serio y total candidato a llevarse a la Orojona este año. El City que ha encadenado 21 encuentros en todas las competiciones sin perder, que ha dado muestras de poderío tremendo, que parece que por fin Guardiola ha encontrado un par de centrales que le brindan ese sostén de seguridad que antes no tenía y que tal vez Fernandinho sí le daba, pero no alcanzaba. Guardiola había, se convertía en un curita, en algo que podía solventar el trámite de algunas cuestiones, pero no era propiamente lo que siempre se ha esperado de un equipo como el de Guardiola. Guardiola. Ahora, hay que recordar que en cierto tipo de partidos y cuando también el juego como tal lo puede demandar y lo puede realizar, el City muta a una especie de 2-3-5. Guardiola voltea 150 años en el pasado, se sumerge tal vez en el primer sistema táctico competitivo y revolucionario en la historia del baloncito. Y luego para eso necesitas tener a dos tipos que sean dúctiles en el terreno de juego. ¿A qué me refiero con dúctiles y cuáles son las características que tanto John Stones como Rubén Díaz poseen y que han llevado tal vez al siguiente nivel a Guardiola y a su City? Tanto Rubén como John son tipos capaces de sacarte la pelota limpia, que tienen un sentido de anticipación tremendo, que tienen una capacidad de lectura que precisamente les permite eso, anticipar la jugada o también imaginarse lo que puede llegar a ocurrir cuando se tiene que atacar. Son tipos que si bien te pueden tirar un pase lateral al arribo de Joao Cancelo por banda, por supuesto de Sinchenko o Benjamin Bendy, dependiendo del cual sea el caso del lateral izquierdo. Por supuesto el rejuvenecimiento de Ikaid Guttogan en su faceta de llegador, que poco a poco lo habíamos visto en el Dortmund y que hoy por hoy Guardiola la ha explotado tremendamente bien. También se puede habilitar en un trazo largo tanto raso como por aire a lo que puede hacer un tipo como Ria Marech. Tienes después armas en el ataque como Gabriel Jesús y por supuesto Sergio el Kun Agüero, que después de que haya polémicas o no por su faceta de streamer y que Guardiola no le gusta según diversos medios ingleses, eso ya es aparte. El Kun no deja de ser un delantero de élite, uno de los delanteros más rentables tal vez en la historia de la Premier League y como tal estamos hablando del máximo goleador en la historia de Citizen. Entonces tampoco podemos descartar eso. Y por supuesto teniendo a uno de los mejores jugadores, a un diferenciador tremendo como es Kevin De Bruyne. Ahora yo mencionaba que el Dortmund como tal, en algunos análisis que ya había realizado, en algunas pláticas que había tenido con colegas y por supuesto con mis amigos cuando hablábamos de esto que nos encanta, que es la Champions, que el Borussia Dortmund de Edin Terzic como tal carece de cierta, o bueno, más bien presenta desconexiones en algunas fases del partido. Eso fue lo que pasa con el Sevilla de Lopetegui, que bueno, tampoco no es que estemos hablando de un rival menor, de un equipo desconocido. Estamos hablando de un equipo de autor que sabemos de su pegada y de lo que puede llegar a realizar. Sin embargo, el propio hecho de tener a Ehrlich, Braut Haaland, a un tipo como el noruego dentro del terreno de juego, para ti ya te termina por hacer competitivo, ya te termina por darte un saltito más a poder pelear en estas noches mágicas de UEFA Champions League que tanto nos apasionan, que tanto nos interesan. Luego, tipos complementarios que tampoco son actores como tales de reparto, como Marco Roig, como Jadon Sancho, y luego en un medio campo bueno, poniendo de mucha juventud, por ejemplo, como el joven Bellingham, que ha recibido, me parece, su primera convocatoria a la selección absoluta de Inglaterra. Hacen este tipo de cuestiones. Después viene el tema de equilibrio que el Borussia Dortmund ha sufrido tanto esta temporada, e incluso podría decir que uno o dos cursos con anterioridad, y en donde han tenido que despedir a Lucien Favre a mitad de la campaña, y Terzis ha venido como bombero, y hoy sabe que Marco Roig se ocupará su lugar en el banquillo al finalizar esta temporada, déjenme aquí. Pero entonces, o sea, también no hay que ser tan lúcidos en cuanto al análisis para entender que un tipo que te puede marcar 47 goles en 48 partidos disputados con tu playera, un tipo que liga cuatro encuentros consecutivos, un tema no menor en la UEFA Champions League, marcando te doblete, que tiene 10 goles en la presente campaña apenas en 6 partidos, y es el tipo más joven en llegar a los 20 tantos en UEFA Champions League, que solo ha requerido de 14 encuentros para poder hacerlo. Pero, reitero, no es tema menor. Vamos a regresar un poquito a lo que pasó en el Sánchez Pizjuán, y por supuesto, también lo que pasó en la vuelta. En la vuelta como tal, el Sevilla tiene 20 minutos tremendos, con una sociedad por izquierda entre lo que era Marcos Acuña, por supuesto, Oscar Rodríguez y Lucas Ocampos. Los apabullaban al Dortmund, no dejaban que saliera. ¿Qué pasa? Hay un choque cuerpo a cuerpo de un jugador del Dortmund con uno del Sevilla. The Hood, me parece, termina filtrando una pelota Marco Reus, y después, a continuación, vino posiblemente la que está en el top 2 de las jugadas preferidas de Haaland, el centro lateral en diagonal, Roy centra, Haaland marca, y el dominio, casi puedo decir que total, del equipo de Nervión, del conjunto de Julen Lopetegui, se va al traste, porque toda la eliminatoria cambia a partir de lo que Haaland puede hacer para el equipo de Edwin Terditsch, para el Borussia Dortmund. ¿Cuál es mi pronóstico así rapidito? Yo creo que el City avanza, porque hablando ya de un equilibrio y como tal, de un poderío como conjunto, veo con muchísimas más posibilidades al conjunto de Guardiola de poder avanzar esta ronda, e incluso, ya lo he dicho, de ganar esta UEFA Champions League, de meterle un 2x2 de cara y toparse con el Bayern Múnich en instancias más en semifinales o propiamente en una final, de lo que podría ser el Dortmund. Me parece que el Dortmund incluso ha sido un equipo que ha llegado un poquito más allá de lo que nosotros esperábamos como tal de ellos, y mi pronóstico, reitero, igual déjame los tuyos en los comentarios y cualquiera de las plataformas en la cual tú vayas a poder ver esta reacción en vivo del sorteo de la UEFA Champions League que acaba de terminar. ¿Quiénes son tus favoritos? Para mí, yo coloco al Manchester City de Guardiola sobre el Borussia Dortmund de Edwin Terditsch. Vámonos rapidito con el segundo duelo. Tenemos Porto contra el Chelsea de Thomas Tuchel. Duelo dispar por donde lo queramos ver. Pero, bueno, es la historia de los dragones en esta Champions League. A ver, no hay que olvidar que terminan por eliminar al Juventus de Andréa Pirlo. A la vique a señora de Cristiano Ronaldo y que no es tema menor. Con un Pepe a sus 38 años pletórico, un líder total en la saga, alguien que despejó más de 15 pelotas dentro del área. Que también tienen un portero que si bien no brilla como tal en la elite europea de los guardaballas, sí tiene buenísimo nivel y en México lo conocimos muy bien, como lo es Agustín Marquesí. Perdón, Marquesí. Y, por supuesto, el desequilibrio que un tipo como el Tecantito Corona te puede brindar y que da gusto como mexicano y como latinoamericano también que un hombre esté disputando ese tipo de minutos, ese tipo de competiciones y entregándote buenos dividendos para su causa y para lo que a futuro puede ser la selección mexicana. Me parece que el Porto, lo comentaba recién, ha llegado al máximo nivel competitivo posible en la plantilla. Que también es bueno aceptar cuáles son las limitaciones de cada uno y hay que entender que en esta instancia en donde ya están los ocho mejores conjuntos o quienes supieron mejor aprovechar las ocasiones y oportunidades para poder estar todavía en la pelea por un lugar en Estambul y, por supuesto, tratar de levantar la orejona. El Porto es el que menos posibilidades tiene. Que los milagros después en el fútbol existen, claro. Y el trabajo también. Y lo que Sergio Conceicao ha logrado con esta plantilla lejos de lo que pueda pasar en la primera I Liga donde se encuentran abajo del Sporting Lisboa es distinto. Yo creo que esta es una eliminatoria que los dragones como tal tienen que disfrutar y nosotros como aficionados al fútbol como periodistas, como reporteros que nos toca analizar este tipo y explicarlos por qué es al público en general tendremos que disfrutar ese tipo de cosas porque también hay que entender el contexto del rival. A ver, tal vez hace un mes, mejor dicho, tal vez hace dos meses el que se hubiera dado este enfrentamiento como lo es hubiera parecido también dispar pero tal vez viéndolo desde un trámite un poco más equilibrado en una serie de 180 minutos porque el Chelsea era uno con Frank Lampard y es otro ahora con Thomas Tuchel. El tipo estratega por excelencia uno de los mejores entrenadores del mundo a mi parecer y como lo ha venido demostrando tal parece que su único déficit se presenta tiempo después porque técnicamente perdón, tácticamente es exquisito es impecable aporta un orden aporta una identidad al club al que llega si bien es distinto el manejar las riendas de una plantilla como luego fue el Dortmund a lo que puede ser el Paris Saint Germain y a lo que puede ser este Chelsea no deja de tener mérito lo que Tuchel puede hacer desde la pizarra porque no nada más se aprovecha de una muy fuerte inversión por parte de Roman Abramovich y por supuesto Marina la que es directora general del conjunto Blue sino que el hecho de conjuntar las piezas que Lampard como tal no pudo y se queda corto en ese sentido tiene muchísimo mérito hay que entender que el Chelsea con Thomas Tuchel desde el arribo del técnico alemán tiene 13 partidos sin perder 9 de ellos victorias en todas las competiciones me parece que es FA Cup por supuesto Premier y Champions League no es tema menor haber dejado un tipo y a un equipo tan fuerte tan rocoso como lo hace el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone y las formas las formas que es lo que destaco más el contexto porque en ningún momento el Atlético se mostró como amo y señor del partido en ninguno de los 180 minutos que correspondieron a la serie tanto en el Wanda Metropolitano bueno en el Pushka Sharina como tal y después en la vuelta en Stamford Bridge el conjunto colchonero nunca impuso condiciones a los Blues porque después Tuchel tiene esta baraja para poder tal vez no tan amplia como los otros rivales que tenemos algunos de los otros rivales que tenemos en nuestros cuartos de final tan amplia de futbolistas pero si tiene perfiles muy interesantes por supuesto nunca descartaremos lo que es Timo Wegner lo que es Hakim Sijic y por supuesto Kai Havertz los tres tipos de ataque obviamente cada quien en su diferente rol en su diferente faceta me parece que Tuchel hace bien en tratar de recuperar y bueno más bien tendría que hacerlo así a Timo Wegner desde el punto de vista mental desde las críticas en Inglaterra por su falta de contundencia por supuesto encontrar el estado físico óptimo del Marroquí y encontrarle un lugar específico a un futbolista que parece que hace todo sencillo y que hace todo a una velocidad pero el problema es cuando un jugador como Havertz te juega a tu velocidad es que está cómodo después ya el rejuvenecimiento de estrellas que parecían en olvido junto en la era lámpar como lo era Antonio Rüdiger y por supuesto el caso excepcional de Marcos Alonso contar con una alternativa como Ben Chilwell en la banca todo se va haciendo todo se va haciendo desde un punto de vista bueno en el conjunto blue desde la llegada reitero del alemán al banquillo londinense me parece claro favorito el Chelsea creo que tampoco usted que me esté escuchando y me está viendo no le queda la menor duda yo veo al conjunto de Thomas Tuchel pasar sin ningún problema por encima del equipo de los dragones reitero las sorpresas en el fútbol como tal en la vida en lo bonito de este deporte y lo bonito de estas noches mágicas se es impredecible cuando se juega una serie a 180 minutos sin embargo a mí me toca llevar un análisis y tratar de explicárselo a usted y dependiendo de los argumentos a favor o en contra que pueda tener un equipo yo hoy le puedo decir que el conjunto Blue es muchísimo más equipo que el de Sergio Conceicado tiene más ideas tiene más futuro y es por eso que yo considero que el Tecatito Corona se queda en esta ronda a manos del equipo de Timo Beckner de Olivier Giroud de Kai Havertz y por supuesto de Thomas Tuchel y luego por supuesto para cerrar la Champions nos sorprende con dos dos reediciones de finales antiguas de la Champions League el Real Madrid Liverpool es buenísimo y es buenísimo desde el punto de vista en que vamos a tener el duelo de dos conjuntos alicaídos como tal que nos han mostrado todo su brillo y que sí se sostienen de lo que han podido lograr en estos años en Europa no me refiero a que nada más ese sea el mérito por el cual están aquí pero no son esos conjuntos de la pegada tremenda que nos habían mostrado con anterioridad lo sabemos vamos a empezar las lesiones terminan por mermar un poco y desgastar mentalmente el proyecto de Jurgen Klopp en Anfield me parecen unas más importantes que otras y una que hay que resaltar es la de Virgil Van Dijk que no sé discúlpenme no estoy totalmente ilustrado de cuánto es el tiempo de recuperación que todavía le falta por cumplir al defensor Tulipan el Liverpool ha venido o ha sufrido crisis de resultados en la Premier al grado de que pues el Manchester City se le ha escapado tal parece que los citizens se van a quedar con el título de la Premier esta campaña y después el la falta de confianza que elementos como Sadio Maneo como Roberto Firmino pueden tener con Jurgen Klopp en el cual tampoco el alemán no puede reinventar un poquito o refrescar hasta cierto punto de la edad porque también tres meses se le va a Diogo Jota después también el fichaje propio de Thiago Alcántara que parecía darle un plus a la plantilla que no me malinterprete claro que se lo da pero ese ritmo de juego que te puede aportar Thiago tal vez no era tan coherente con lo que el Liverpool venía haciendo son diferentes golpes que van armando poco a poco la mente de los jugadores y por supuesto el cuerpo técnico de los elementos que conforman como tal a este club luego tenemos al Real Madrid que pareciste que todavía sigue golpeado por la salida de Cristiano Ronaldo que ha buscado encontrar refugio en elementos muy interesantes en elementos preciosos de la vieja guardia que todavía con algunos ceñitos ya encima tienen y tienden a sostener a ser los bastiones de este conjunto merengue de Zinedine Zidane también muy infravalorado de pronto lo que puede hacer el técnico francés desde la pizarra ofreciendo este tipo de apoyos a ver yo creo que este Madrid descanse en cuatro bastiones con el permiso de Thibaut Courtois me parece que Sergio Ramos es uno de ellos por supuesto Tony Kroos y Luka Modric y el artista con pincel Karim Benzema dependiendo de que esté uno o no o los cuatro o ninguno o algunos en la formación del Real Madrid es como el conjunto merengue puede aportar soluciones ahora hay un trámite de partido que se indigiza totalmente al Real Madrid y es cuando un equipo se le repliega con un bloque medio bajo o bajo y después pretende cazarlo a la contra la presión como tal al Madrid no le incomoda porque tiene dos centrocampistas puros tremendos para poder sacar el balón desde el fondo como lo son el croata y el alemán y eso fue lo que pasó contra la Atalanta de Bérgamo la Atalanta en los primeros 15 minutos a 20 tal vez en el Alfredo de Estefano presiona arriba termina por complicarlo un poco al Real Madrid pero después todo se se diluye por el toque de estos dos por la la comandancia que puede ejercer Tony Kroos desde el control de la pelota desde lanzar trazos directos hacia la banda de poder neutralizar cualquier ataque combinando con los centrales y por supuesto a la ayuda con Luka Modric y después el hombre ganador de balón de oro hace apenas unos años 35 primaveras ya en la espalda y como quiera sigue rindiendo como uno de los mejores centrocampistas del mundo llegador alguien que termina por asistir a Karim Benzema reitero la magia del francés tampoco hay que pasarla desapercibida me parece este el duelo más parejo por las cuestiones psicológicas y futbolísticas que han mostrado ambos equipos yo creo que pondría por un pelín favorito al Real Madrid de Zidane por lo que representa la Champions que es el hábitat natural merengue como tal por lo que puede llegar a pasar más allá de que las lesiones dejen a Eden Hazard o no yo creo que en este momento hay que pensar en el Real Madrid sin Eden Hazard sin la magia del belga no va a estar disponible parece ser y si está disponible pues también como que da un poquito lo mismo porque parece que el jugador está tocado mentalmente y que cualquier momento se puede llegar a romper entonces tendríamos que pensar ya más en la parte futbolística en cuanto a lo que hombres como Rodrigo Goez y el propio Vinicius Jürgen te pueden aportar junto o en sociedad con Karim Benzema reitero para mí en Madrid me parte como ligero favorito en esta serie habrá que ver también cómo llega el Liverpool de Klopp sabemos que en reiteradas ocasiones el técnico alemán se ha quejado públicamente de lo exigente que son los calendarios y más con ellos porque sabemos que la Premier es jugar jugar o jugar entonces tendremos que ver en la previa cómo se termina desarrollando ese tipo de alcanzancio físico y mental que pueden llegar arrastrando tanto el conjunto red como el conjunto blanco y por último pero no menos importante el platillo con bombo como tal de los cuartos de final de la UEFA Champions League el Paris Saint-Germain topándose cara a cara con su verdugo en la última final de la Champions el Bayern München de Hans Zittaflick caray es precioso es delicioso lo que nos espera como tal en estos cuartos de final les recuerdo si no vieron si recuerdan el inicio del video les dije que el presentador indicó que en las próximas horas vamos a conocer los calendarios de cómo se van a jugar los cuartos de final pero me parece tremendo este partido y me parece que también hay un claro favorito y me parece que es el Bayern München Gilberto pero es que el Paris termina por dar una exhibición tremenda en el Camp Nou al FC Barcelona sí pero es precisamente el papel que te hace ver o te hace dar el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes lo cual deja mal parado el equipo de Mauricio Pochettino que a ver tampoco hay que cargarle tanto la mano tiene poquito tiempo pero si a esas vamos también puede entrar el argumento de que Tuchel tiene dos meses en el Chelsea y hoy ha hecho maravillas y en una liga por decirlo así más competitiva que la Liga en Francia no hay tanta necesidad de explicar cuáles son los estilos de ambos conjuntos el Bayern es un equipo demoledor sigue teniendo una pegada tremenda sigue exhibiendo también carencias en zona defensiva especialmente sufriendo la transición me parece que por ahí escuchaba hace poquito que tal vez Flick ya no tiene un un aparato como tal ofensivo tan amplio lo cual me parece una barbaridad tremenda porque cuentas con el máximo goleador elite del mundo Robert Lewandowski más de 30 goles en esta campaña que apenas lleva marzo y que apenas va a entrar a la vorágine final al tramo tremendo al tramo vertiginoso y al más importante de la campaña tiene son Thomas Müller inspirado a un llegador tremendo que es una estaca total cuando entra al área como lo es León Goretzka a Queens de capacidades lindísimas como lo es Serge Gennabry Kingsley Coman que termina por marcar el gol que a la pose le da la orejona al Bayern Múnchen en la pasada campaña a un francotirador tan exquisito como Joshua Kimmich también por supuesto las garantías que un hombre como como Fonsi Davis o de cierta manera Benjamín Pavard te puede dar por bandas y por supuesto un pletórico gigante Manuel Neuer el Paris Saint Germain depende más de los espacios para correr no digo que el Bayern no pero el Bayern te puede bailotear en el área te puede tratar de o más bien te toca muchísimas veces el balón a máxima velocidad que es lo que más inquieta a los rivales de parte del conjunto de Hans Dieter Flick y el Paris no el Paris es un conjunto que necesita un poquito más los pasos para correr lo vimos el Barcelona plantea un partido abierto como tal Mingueza se equivoca en la primera acción es amonestado y después a partir de ahí el plan de Ronald Koeman en la ida se viene un poquito abajo Kylian Mbappé reitero con metros para correr en la bestia que todos entendemos que es también habrá un diferenciador Neymar podría estar de vuelta para enfrentar al equipo de Baviera lo cual es una tremenda noticia para las aspiraciones de Pochettino y su tropa reitero máximo candidato el Bayern y no solamente en esta serie junto con el City máximos candidatos a llevarse el trofeo de esta campaña por su estilo de juego por su demoledora pegada por los argumentos tanto individuales como colectivos que han venido presentando a lo largo de este curso como las soluciones infinitas que te puede dar Guardiola como lo que Flick conoce su conjunto y puede saber el cómo ir a pegarle a cualquier rival que se le ponga enfrente estos son los cruces señores de cuartos de final espero que les haya gustado como tal no quise meterme tan a fondo en lo que pueden hacer los conjuntos tácticamente hablando las formas de jugar porque tampoco son equipos que desconozcamos como tal no es la Europa League que te presentan equipos o conjuntos de diferentes y muy exóticas partes de Europa sino más bien son cuestiones que vemos fin de semana o cada fin de semana que nos toca ver la Bundesliga la Liga por supuesto la Primera Liga la Liga como tal Española y por supuesto la Premier síganme en mis redes sociales me encuentran en Facebook como Gilberto Galván Quirino en mi página en Twitter como arroba Quirino guión bajo Galván en mi Instagram como Gil Galván guión bajo cuatro y ahora también en TikTok como Gil Galván diez buenos días buenas tardes o buenas noches donde sea que me estés escuchando y viendo un saludo y nos vemos en la siguiente en la siguiente Gracias por ver el video.